Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a mi espacio. Hoy traigo un guiso que yo voy a preparar. Ayer yo preparé carne asada, como pueden ver, aquí tengo yo costillas, tengo alas de pollo, tengo salchichón, y voy a preparar, la voy a preparar esta carne guisada con tomate, cebolla, chile y ajo. Esta es una manera también de poder nosotros hacer otro guiso diferente, en lugar de desperdiciar cuando nos ha quedado algo que nos ha sobrado de un día antes. Vamos a preparar esto muy fácil. Aquí tengo yo tomate al gusto, cebolla, dos dientes de ajo, y también tengo dos chiles serranos, voy a usar sal al gusto, pimienta al gusto, un poco de sazonador y un poquito de aceite. Esto queda muy rico, ya guisadito, porque esto es carne asada, que nos ha quedado de un día antes. Bueno, yo he agregado un poquito aceite, ahora sí, como les dije, esto es carne asada. Esto va a estar muy rápido, porque hay que recordar que es carne asada, la vamos a poner aquí, y luego vamos a guisar nuestro tomate, todo lo demás para agregárselo a la carne. Bueno, ahora sí, ya tengo mi sartén. Esto es para la carne. Ahorita vamos a agregar el tomate, nada más que él cambie un poquito de color, y vamos a agregar el tomate. Vamos a agregarle las especias. Ahora sí, vamos a agregarle el tomate. Esto huele muy delicioso con el ajo. Bueno, ahora sí, ya está cocinado la salsa. Esto va a quedar riquísimo. Yo les recomiendo que lo cocinen cuando les queda carne asada de un día antes, lo cocinen de esta manera y les va a encantar. Lo pueden acompañar con arroz, con lo que ustedes quieran. Este guiso ya quedó listo, como pueden ver. No le agregué nada de agua, solamente el juguito que soltó el tomate. Ahora sí, este guiso ha quedado listo para servir. Ustedes pueden hacer la cantidad que ustedes gusten, según las personas que van a comer. Esto, esto ha quedado súper delicioso, bien, bien sabroso. Yo se lo recomiendo que lo preparen, les va a encantar. No hay que desperdiciar cuando nos queda comida de un día antes. Hay muchas maneras que lo podemos preparar. Espero que les haya gustado mi video. Les mando un saludo muy caluroso a cada uno de ustedes. Y nos vemos en el próximo video, mis amigos. Los quiero mucho.